Raza, el día de hoy vamos a volver a ser una locura Vender nuestra colección de cualquier cosa es una de las decisiones más difíciles que uno puede tomar En este caso Diego, seguidor del canal, nos comenta que empezó a ir a los tianguis hace dos años Inspirado por los videos Pero ahora en 2023, por cuestiones de trabajo, tuvo que mudarse a otro estado de la república Pero su colección la sigue teniendo en Ciudad de México Así que nos escribió ahora que está en la ciudad para ver qué nos interesaba Y por supuesto que el día de hoy lo visitaremos y veremos un poco de su colección Y por supuesto veremos a ver qué se nos pega Sin más dilación, empecemos con el video Como pueden observar, estamos aquí en el auto, ya es noche Son aproximadamente las 8 de la noche Sí, ya es tardecito, pero bueno Un seguidor nos mandó estos mensajes que están viendo aquí en la pantalla Nos dijo Soy de Acapulco Guerrero, soy de bastante lejos y te quiero vender un lote de consolas Como el pana se mudó de aquí de la ciudad a Acapulco Guerrero No se quiere llevar las cosas para allá Y es que seamos realistas Cuando uno tiene una colección en un lugar tan húmedo como Acapulco Con tanto calor, se suelen echar a perder en muy poco tiempo Así que no quiere arriesgarse y llevárselas y que se devalúen Así que nos va a vender su colección Yo penito se agarró una solita ¿En cuánto tiene su consola? ¿En cuánto tiene su consola? ¿En cuánto tiene su consola de 500 por ella? La Sega Game Gear, como sabrán muchos del canal Es mi consola favorita por excelencia Y a pesar de que ya tengo algunos juegos en mi colección No tengo ninguna consola en caja Así que esta será mi primera consola Y vaya donde la vine a encontrar Nos cuenta el suscriptor que hace años la compré en un tiangue Y le costó solo 300 pesos Pero seamos realistas Fue un ofertón de esos que sale cada mil años Al final me la terminé llevando por 1800 pesos Y aún así sigue siendo barato Créanme la neta que la llevo buscando muchísimo tiempo en caja Chéquense esta preciosidad Es bellísimo Bien saben ustedes que yo soy mega fan de esta consola De la Sega Game Gear Y nunca he tenido una en caja Hasta que se me hizo el día de hoy Como pueden ver ya está empleadita y toda Para que no le pasen cosas Para que no la men los gatos Para que no la muerde el perro Ya está protegida En cuanto al contenido de dentro Quiero que observen Nos trae la Sega Game Gear Aquí si es cuestionable el contenido Porque no tiene manuales Solo tiene la consola Y la verdad pues si Si está algo difícil La consola ya la probé Y el SIM no funcionaba del todo bien Ya que no le habían cambiado algunos condensadores De la placa de audio Esta consola no se escuchaba en lo absoluto Así que tuvimos que arreglarle todo eso Pero pues ya quedó facherita Esta consola la voy a conservar así Porque la neta pues si está chingona Pero diganme ustedes ¿Les gustaría que en un futuro Les enseñara a modear esta consola? Desde todo Ponerle una pantalla LCD Modear la placa de audio Para que el audio se escuche mucho mejor Y también el mod de las baterías recargables Porque miren Aquí tenemos esto Su batería recargable Y encendemos Y funciona de 10 La verdad es que esta consola Por ser de mis consolas favoritas Este Si le estoy metiendo mucho Mucha cosa Quiero enseñarles ese conocimiento Que aprendan como Como hacerle todos estos mods Para hacerla Jugable Porque literal Jugar 6 baterías en la actualidad A todos Nos sigue doliendo Y todo Conservando Este Su integridad de la consola Ya que no perforamos la carcasa Yo estoy totalmente en contra de eso De una consola retro Como esta Una belleza Hasta las Gameboy La Gameboy Tabic El Advance Y literal Aprovechamos cada hueco que tiene la consola Para hacer todo el cableado Y miren Aquí tenemos el puerto USB Y la otra batería No perforamos absolutamente nada de la carcasa No modificamos nada Y seguimos conservando una consola original Solo que más perrona Si quieren que enseñe eso Coméntanlo aquí abajito Pero bueno De momento Sigamos Dedicarse de lleno a tener una colección de videojuegos Es una tarea muy complicada Ya que los gastos suelen elevarse por las nubes Por eso les presento a Binomo Esta es la aplicación ideal para introducirse al mundo del trading y generar ingresos inteligentemente Ya que la aplicación es fácil de entender y se puede utilizar en móvil o en PC sin problemas Y si utilizan mi código de promoción para registrarse duplicarán su primer depósito En mi caso invertiré 100 dólares que son aproximadamente 2000 pesos mexicanos Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto Ahora solo toca esperar para ver los resultados Como ven acabo de generar esto en tan solo un minuto Y para esto solo necesitan ser mayores de edad Porque esto implica ciertos riesgos Y si son nuevos les recomiendo practicar en su cuenta demo Ya que les darán 10 mil dólares Para practicar todo lo que quieran Solo recuerden abrir el enlace en la descripción y el comentario fijado Así como seguir a Binomo Donde les darán consejos y ciertos regalitos Sin más dilación Sigamos con el video En una de las 3 cajas que tenía Había una caja de consolas para piezas Y realmente en un momento normal No me interesaría comprar cosas para piezas Pero recordé que días atrás había recibido el correo de un suscriptor Y en la caja casualmente estaba la consola que necesitaba Una Playstation 3 Slim de color azul Así que si o si me la tenía que llevar Esta consola si o si me la tenía que llevar Y es que es obvio Este... Se nota que es para piezas El costo de esta consola fue de 300 pesos Yo le dije el precio Él me dijo que ofreciera Y yo ofrecí eso Porque tan solo con la fuente El ventilador Y bueno No trae disco duro Porque es para piezas Este... Y el lector ya conmigo Ya es ganancia Y la verdad Es que si o si Necesitaba esta Playstation 3 Porque hace días Recibí este correo Aquí me contacta Nuestro compilla Julio César López Dice Hola Buenas tardes Expector Soy tu seguidor Me encantan tus videos de Youtube Soy Julio César Y tengo 42 años De nacimiento Tengo distrofia muscular Aunque mi gran parte de mi vida Pude vivir sin tantas dificultades físicas Pero ahora Ya con la edad Me está afectando mucho Ahora tengo Aparte de la distrofia muscular Tengo insuficiencia cardíaca Congestiva Me ha afectado mucho Al grado de no poder caminar Y aparte Ocupo oxígeno medicinal Pero todo eso No me desanima Para seguir adelante Tengo un pequeño negocio Con mi mamá Tenemos un pequeño bazar Y realizo trabajos A computadora Pero últimamente He estado algo enfermo Por lo mismo Pero seguimos Al pie de cañón ¿Sabes? Lo poco que saco En mi negocio Lo ocupo para los gastos De la casa Y aparte Ahorita como te comento Estoy enfermo del corazón Y ocupo oxígeno Y compro un concentrador De oxígeno a crédito Así que es muy difícil Poder gastar En otras cosas Que no sean importantes Pero siempre he tenido El gusto De poder jugar Los videojuegos No sé si podrías apoyarme Con un Playstation 2 O un Playstation 3 Que son las consolas Que más me gustan Este La neta Men Pues Men No me podía negar A esto Si o si se la tenía Que enviar Y ya desde Hace algunos días He estado yo buscando Alguna Playstation 3 Que me pueda funcionar De hecho Él aquí me manda Este Los datos De que está pagando Su concentrador de oxígeno Ahí me aparecen Sus mensualidades Y pues Su tanque de oxígeno Yo creo que ahí Le vamos a censurar Pero pues aquí está El compilla Un gustazo Men La neta Es una inspiración Y todo Un guerrero Y pues sí Le vamos a enviar Su Playstation 3 Te la vamos A arreglar Al 100% Porque no sé Si recuerdan Que nosotros Ya teníamos Una Playstation 3 Igual Solo que con el tiempo Nos dimos cuenta Que le fallaba El lector Ahí tiene decadencias En el mecanismo Le vamos a poner Un disco De 500 GB Se lo vamos A retacar De juegos Y le vamos A enviar Sus dos controlitos Y te vamos A enviar Unos regalitos Extra Netamente Eres toda Una inspiración Así que bueno Sigamos con Lo siguiente Sé lo que están Pensando Parece una consola Pero Tan solo es Una carcasa Ya me había Mandado fotos Previamente Pero no me había Dicho el precio Por la carcasa Al llegar allá Ya me dijo Que pues si Estaba un poquito En mal estado Estaba sucia Y pues me la dio En 850 pesos Para los que conozcan Esta edición Ya con su controlito La consola Completamente montada E incluso liberada Esta consola Llega a alcanzar Precios De hasta 5000 pesos Así que nos adentramos En la misión De echarla Esta es la carcasa De Halo 2 De la Xbox clásica En versión azul Como pueden ver Se nota que A esta carcasa Le ha pasado Factura Ya que Si se ve Que tiene Muchísimo polvo Por dentro La carcasa Metálica Está Completamente Oxidada Realmente Tener la carcasa Así Es un Completo Peligro Y aparte De que se ve Bastante mal Por lo mismo De que es Transparente Este tipo De imperfecciones Se notan Muchísimo Así que La desmontamos Al 100% Le dimos Su lavadita Y al final Conseguimos Este Resultado Miren La carcasa Ya no está oxidada Le pusimos Su fuente De alimentación Y la verdad Es que ya se ve Muy limpiecita La carcasa La desmontamos Al 100% Por lo cual No se le ven Imperfecciones Pero ahora sí Ahí les va El resultado Algunas horas Después Eh bueno raza Como pueden observar La consola Se ve asombrosa Nada como Una buena lavada Una buena restaurada Y su respectivo Mantenimiento Al final Logramos que la consola Obtuviera Este aspecto ¡Es hermosa! Tremenda nostalgia Como pueden ver La consola Quedó jalando Al 100% Además de que La consola Ya está liberada Aquí como pueden ver La tengo conectada A una capturadora De video Para que la vean Mucho mejor Vamos a probarle Un jueguito Para que vean Como quedó Sale la bandejita Sin problemas Y Voila Tenemos Un juego Jalando Completamente Original Y así mismo Como jala Juegos Originales Igual Podríamos Ponerle Juegos Copia Sin ningún Tipo De problema Aquí tenemos La consola Corriendo Con emuladores La verdad Es que Está jalando Al 100% Aquí la tengo conectada Con este controlito Pero También tengo Este controlito Azul Este control Es completamente Original Este Lo conseguí en el Kingis del Salado Por 60 O 50 Pesotes Y pues bueno La consola En 800 Y la consola Como unos 500 En total La verdad Es que quedó Jalando De Puta Madre Así que Continuemos Una de las cosas Que me llamó Muchísimo La atención Fueron las Playstation Vita Porque últimamente Su precio Es muy abstracto Gracias a la liberación Y todo lo que está pasando Con la escena De Playstation Vita Los precios Andan Por las nubes Pero entre que La consola Estaba en mal estado No le funcionaban Los joysticks Los tenía Destrozados Pudimos llevarnos Dos Playstation Vita En 1100 pesos Cada Una Ahora Solo toca Restaurarlas Estas consolas La verdad No me las quería llevar Porque tenían Sus detalles Si Como lo pueden ver Son dos Playstation Vita Slim La verdad Que una de ellas Estaba en condiciones Bastante cuestionables Ya que tenía Los joysticks Total Total Rotos Y la verdad Pues Si me lo dudé Bastante Pero al final Por las dos consolas Negociamos un precio De 2400 Llevándonos cada Playstation Vita En 1200 Pesotes La verdad es que Fue un Overtón Si checamos ya por dentro Esta Playstation Vita Miren Tiene tres juegos Viene la consola Su estética Como la pueden ver Si Es bastante buena Incluso Tiene su mica De la pantalla La verdad es que Está Perrilla Y en funcionamiento La verdad es que Están de 10 Ya solo las liberamos Y listo Esta fue la que me costó Más trabajo De todas Ya que tenía Los dos joysticks Totalmente Rotos No se podía De hecho Estos son los joysticks Que traía ¿Qué es eso? Y la verdad es que Pues no No está No está Nada jugable Jugar con estas cosas Así que Fui a Plaza Mi Ave A Plaza de la tecnología Y los compré Así que Les tengo un anuncio Que me encontré Miren Compré esta Game & Watch En Plaza Mi Ave Supongo que la conocerán Este Al parecer Game Planet Ya como está en quebra De alguna forma Les está Rematando Estas consolas Y las está vendiendo Selladas Completamente nuevas Y como vemos Está su etiqueta De Game Planet Si a ustedes Les interesa esta consola Les recomiendo Ir corriendo A Plaza Mi Ave Porque esta La encontré En 600 pesos Sellada Wey La neta es que Es un ofertón Las venden En 1000 pesos Y luego sueltas Sin caja Y neta En cada puesto De Plaza Mi Ave Hay consolas Yo siento que De alguna forma Se las están Rematando Si alguien va A Plaza Mi Ave Y las compra Y etiquétenme En Insta O algo así En una historia Para saber Si alguien aprovechó Esa oferta Porque la neta Está de locos Sigamos con el video Entre las pilas Y pilas De montones De juegos Que realmente No había Muchos Que valieran La pena Encontré Un tremendo Titulazo Y lo mejor De todo Fue el precio Porque nos costó Tan solo 700 Pesotes Realmente Realmente Fue Una chulada Miren Lo que acabo De comprar Este juego No lo podía Dejar pasar La verdad Es que Es tremenda Joya Si vieron El video Pasado En comprando Un lote De 80 juegos De play 2 Venía este Pero sin caja Ni nada Aquí venía Completamente Entero Manual Disco Y portada Completamente Original Y el costo Neta No se lo van a creer 700 Pesotes Por este Título La verdad Es que Si No lo podía Dejar pasar Y le pregunté Al compa Por esta Consolita Que tenía Ahí Veanla Está Completamente Entera La verdad Es que Muy pocas Están en estas Condiciones Y si Estaba de 10 Si recuerdan Los que me siguen En Instagram Hace poquito Adopté unos gatitos Que los habían tirado Ahí por la calle Este Afortunadamente Ya todos los adoptaron Pero Esto fue Algo que me quedó Pues de recuerdo De uno de ellos De una naranjita Se la chingo Un día amaneció En un cajón En donde yo tenía Guardado esto Y pues Fue lo que se chingo Siempre lo vamos A recordar Esa consola La neta Estaba de 10 Bueno Raza Que les pareció Este video Les gustaría Que hiciera Más videos Comprando Colecciones Porque Muchos de ustedes Siempre me están Vendiendo cosas Recuerden que Si me quieren vender Algo Se pueden comunicar A este correo Que están viendo Aquí Este Si quieren vender Alguna colección Alguna piecilla Lo que sea Pues comuníquense A ese correo Y pues Nos comunicamos Solo que Yo siempre suelo Comprar este tipo De cosas Por afuera Pero no grabo Video Les gustaría Que lo grabara Así como este De momento Creo que esto Fue todo Por el video Del día de hoy Los dejo Con un spoiler Del siguiente video Nos vemos Hasta la próxima Bueno raza Como pueden ver Aquí En todo Toda la carretera Este Si se ve muy solo Hay una que otra casa Y venimos hasta aquí Por una pinche consola Si la neta Vemos que está muy feo Y Y estaba peligrosito Este Yo creo que no vamos a Yo creo que Nos vamos a dar la vuelta Y de vuelta Para casa Porque si está muy 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 alejado De la nada Ay 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 Ay